El proceso llevamos ya, hay que decir, un año en el que se está dentro de la información porque esa filosofía tiene un propósito de que esta grasa de transición nos permita llegar con el ritmo administrativo que se ve desde hace dos pocos, esa es la realidad y todo ello va en plena concordancia con el proceso que el federal ha estado llevando la doctora Flavichena, los procesos presidenciales de México y el presidente de la República presidenciales de Nueva York. Son procesos de transición que se llevan bajo estos principios de instituciones de la humanidad, pero también de formación, de respeto, de acompañamiento, de sentimiento de amor a la pared y de amor a la pared. Y hoy entonces inicia un proceso donde cada integrante de la administración va a iniciar un proceso de eliminación, de empate, de combinación para que a partir del 14 de diciembre la transición se logre consolidar ya en un proceso de constitucionalidad. Y hoy en día nosotros al tomar contesta y a todos los constituyentes en la representación de la Constitución del Poder.